Buenos días a todos. Les quiero presentar muy brevemente, estamos un poco pasados de tiempo, así que voy a hablar bien cortito sobre los resultados de la encuesta que les enviamos hace algunas semanas. Esta encuesta fue realizada en junio. Participaron 78 de los 90 colegios de la encuesta y los 90 colegios de la red, lo que significa una tasa de participación del 87%, una tasa que va aumentando cada año, así que les agradezco en ese sentido. Esperemos que el próximo año suba y llegue a más del 90%. Y era orientada a saber sobre los siguientes temas. El consejo asesor empresarial, sobre los profesores, sobre sus alumnos, las especialidades que tienen y el impacto. Les preguntamos también cómo se podía medir el impacto de la ayuda de la fundación. Entonces, la primera parte, que era sobre el consejo asesor empresarial, muy breve la pregunta, pero que para nosotros es un indicador bastante importante acerca de precisamente la articulación que tienen los colegios con el mundo empresarial. Y tenemos la buena noticia de que un 36% no tiene CAE y eso representa una caída respecto al año 2014, el año pasado cuando hicimos una encuesta y preguntamos, el 40% no tenía CAE. Entonces, vemos que va avanzando en esa área y se van sumando cada vez más colegios a tener su consejo asesor empresarial. Sin embargo, yo creo que la invitación y dentro de los materiales que tienen ahí a su disposición para hacer la discusión ahora del trabajo grupal, aparecen varias justificaciones respecto a por qué es importante tener el consejo asesor empresarial. Yo creo que es un tema que se debe discutir y que se debe avanzar para que ese número se reduzca aún más el de si no tenemos CAE. Respecto a los profesores, un poco la radiografía de los profesores que tienen en los colegios, en promedio, profesores de tercero y cuarto medio son 19, de los cuales 8 son de especialidad y 11 son de formación general. De los profesores que son de especialidad, el promedio de edad fluctúa principalmente entre 35 y 44 años, con un buen grupo que está entre 45 y 54. O sea, de alguna manera, este es como un poco un llamado a incorporar más gente joven quizás a los profesores de especialidad. Luego hicimos la pregunta, ¿qué porcentaje de profesores de especialidad enseñan y a la vez trabajan fuera del colegio en la misma área? Menos del 25% corresponde, en este caso contestó un 66%, que menos del 25% lo hace. O sea, son pocos los profesores que hacen clases y trabajan fuera del colegio en la misma área. Entonces, principalmente están dentro del colegio. También es una pregunta, ¿conviene o no conviene? Por lo menos tenemos el dato para poder analizarlo. La siguiente pregunta fue, ¿qué porcentaje de profesores de especialidad posee un título de pedagogía? Menos del 25%, lo contestó un 34% de los colegios. O sea, que también hay un área para avanzar en cuanto a capacitar a los profesores de especialidad para que adquieran más conocimiento en el área de pedagogía. Y creo que en la fundación podemos hacer un esfuerzo también en estos proyectos innovadores para avanzar en esa área. Pero, sobre todo les pido a ustedes, si ven que eso es un área que podemos lanzarnos a atacar, bueno, ¿cómo hacerlo? Ideal que ustedes nos puedan dar idea. Respecto a los alumnos, porcentaje de titulados respecto de egresados. Tenemos algún grupo de colegios rezagados que tiene, el número que está arriba, el número de colegios. Entonces, todavía hay colegios que tienen 70, 80% de titulados respecto de egresados. También ahí la invitación es, si ustedes creen que nosotros podemos ayudarles de alguna manera a mejorar esos índices, por favor, todas las ideas son bienvenidas. Porcentaje de alumnos egresados en 2014 que continúan estudios superiores. Aquí la realidad, bueno, a lo mejor diste un poco de lo que quisiéramos. Estamos promoviendo convenios de articulación con los principales centros de formación técnica. Y en este sentido, la encuesta nos indica que no son muchos los estudiantes que siguen estudios superiores. En ese sentido, también, quizás la invitación es a hacer funcionar los convenios con los centros de formación técnica para que sea más atractivo y más fácil para los alumnos llegar a la educación superior. Porcentaje de alumnos egresados en 2014 que trabajan en lo que estudió. Aquí también hay una tendencia a que no lo hagan, a que no trabajen en lo que estudió. Si se fijan, principalmente está entre 40 y 50% que indica que trabajan en lo que estudió. O sea, 16 o 12 colegios indicaron eso. También da una señal para ver cómo se puede mejorar. Respecto a las especialidades, el 25% de los colegios tiene una especialidad, el 23% de los colegios tiene dos especialidades, y también el 23% de los colegios tiene tres especialidades. En general, son pocos los colegios que presentan muchas especialidades. Esa, no sé si será una fortaleza o una debilidad, pero está el material ahí, los datos para discutirlo. Respecto al número de colegios por especialidad, ahí está la respuesta a la encuesta, detectamos 26 especialidades, de las cuales las más numerosas son administración, agropecuaria, electricidad, electrónica, gastronomía, mecánica automotriz, mecánica industrial y telecomunicaciones. En ese sentido, cuando les preguntamos, en cada una de estas especialidades, les preguntamos sobre los programas, la mayoría utiliza programas del Mineduc, con un bajo nivel de programas duales y propios. La mitad de los colegios indica que tiene un equipamiento adecuado, y ahí nosotros nos trataremos de hacer cargo, en la medida de lo posible, porque hay una mitad que indica que es deficiente. Los principales convenios que tienen ustedes son con INACAP, con DUOC y Santo Tomás, más algunos convenios regionales, y principalmente están orientados a becas de continuidad de estudio. Eso significa que hay bastante espacio para avanzar en el tema de la articulación con los CFT, que nosotros estamos promoviendo desde la fundación. Respecto al impacto, esto es mucho más difícil de obtener respuesta. Muchos de ustedes contestaron, ¿cierto? Y yo quise destacar alguna. Por ejemplo, Patricia Jara, del Colegio San Lorenzo, de Recoleta, respecto al impacto de las becas, dice, el impacto se ve en la capacidad de tener y retener a nuestros estudiantes dentro del sistema escolar, tomando en cuenta que los alumnos de la educación técnico-profesional son los más vulnerables del sistema escolar por su situación socioeconómica. Al estar insertos en el sistema, van internalizando la importancia de tener un proyecto de vida y de la importancia de la educación para salir del círculo de la pobreza. Dichas proyecciones las podemos observar cuando los alumnos que cursan cuarto medio declaran en un 90% tener interés o intenciones de continuar estudios en la educación superior. De estos, aproximadamente entre el 70 y el 80% accede a esta educación una vez egresados del colegio. Tenemos datos concretos de, por decirlo así, de movilidad, en el sentido de que los alumnos si ven un proyecto de vida atractivo en el estudio, se interesan por él. Sería una forma de medir el impacto que tienen las becas. El impacto de las ayudas para la formación espiritual, un poco resumido en las palabras del Ovidonoso del Colegio San Alberto, dice, impacta muy positivamente a nuestros alumnos de educación media pues nos permite dar formación integral mediante retiros y jornadas tendientes a que vayan adquiriendo herramientas para abordar el proyecto de vida, puedan desarrollar sus potenciales y adquieran habilidades para la vida y logren además sensibilizarse y comprometerse con un accionar solidario frente a los que sufren. Nuevamente aparece el tema del proyecto de vida como algo muy importante que realmente la Fundación, si tiene impacto, está teniendo impacto en el proyecto de vida de los alumnos. ¿Cómo medirlo? Eso ya otro cuento. Pero claramente por ahí va la línea. El impacto de los aportes a biblioteca, como dice Joaquín Mesías del Centro Educacional San Vicente de Pol, como centro de aprendizaje resulta fundamental para que los alumnos afiancen la comprensión lectora y mejoren el vocabulario. Y me quedo con la última lámina del impacto de los aportes en maquinaria y equipamiento que hace la Fundación. Dice, los equipos que han sido adquiridos por la escuela a través de proyectos que la Fundación ha financiado son fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje practicado en la escuela, pues por medio de ellos se ha logrado alcanzar competencias superiores en los alumnos. Los equipos adquiridos no solo facilitan el desempeño didáctico dentro de la escuela, con clases más motivantes, alumnos más concentrados y en definitiva mejores resultados académicos en los módulos, sino también en los lugares de práctica en donde pueden demostrar con seguridad que lo exigido en los puestos de trabajo ya que fueron aprendidos y practicados en la escuela. Son palabras de Enriqueta Villalobos de la Escuela Industrial San Ramón. Entonces también tenemos ahí una forma de medir impacto que tiene que ver con las prácticas y con el equipamiento que entrega la Fundación. Bueno, ese es un poco el resumen o radiografía de lo que está sucediendo en los colegios respecto a la encuesta que le hicimos este año y los invito a que las nuevas encuestas que enviemos por favor se tomen los 5 minutos, 10 minutos para contestarlas y así de alguna manera nos van dando idea a nosotros sobre cómo podemos mejorar la ayuda que entrega la Fundación. Muchas gracias. Bueno, con estas presentaciones terminamos ya la parte de introducción y los quiero invitar al trabajo en grupo. Las mesas ya se ven relativamente llenas así que me alegro por eso. y tienen en el material que se les envió una pauta con algunas preguntas que están orientadas precisamente al tema del seminario que es articulación con la empresa, con la educación superior. También existen líderes de grupo. El rol del líder de grupo es muy sencillo. Les voy a recordar quiénes son. Manuela Redondo del Colegio Padre Pedro Arrupe en el área de Administración y Contabilidad. Marcelo Silva de la Escuela Agrícola Las Garzas en el área agropecuaria. Carmen Campos de la Escuela Técnica Femenina Las Nieves en Alimentación. Joaquín Mesías del Centro Educacional San Vicente de Pol en Construcción. Ricardo Pavés Centro Educacional Alberto Hurtado en Electricidad y Electrónica. José Salum Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl en Hotelería y Turismo. Jorge Gutiérrez del Colegio Salesiano Valparaíso en Mecánica Automotriz. Carmen Gloria Mijovilovich del Instituto Sagrada Familia en Párvulos y Enfermería. Y Walter Ollarse de Salesiano Alameda en Telecomunicaciones. Entonces los invito a trabajar un poco guiados por la pauta que ya tienen en su poder y por el material que les enviamos. Y a las 11 sería el Coffee Break. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!